Muy bien, damas y caballeros, ha llegado un momento que todos esperaban. 5, 4, 3, 2, 1, para shopping. A ver cómo agarrar. ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Vamos a la meta! Muchas gracias por este premio que me han dado. Yo lo voy a aprovechar. ¡Cambiense a barco, Jucatlan, porque da buenos premios! ¡Eso es! ¡Horre, mijo! ¡Aquí están los ganadores del Mega Shopping! ¡Saludos, chicos! ¡Saludos, saludos, saludos!